A disfrutar Cuba en una ciudad real y maravillosa del 29 de junio al 2 de septiembre La cultura capitalina tocando puertas A disfrutar Cuba El libro del mes, espacio que lleva a los electores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos Ismaelillo de José Martí, el libro del mes Un libro vivo es un libro abierto Festejando los 50 años del Circo Nacional de Cuba Circuba 2018 viaja por Cuba, el circo por siempre Más de 50 artistas de 6 países en un gran espectáculo giran por la isla Siéndelo, vívelo, ámalo La vida quiero alegrarte Del primero al 8 de julio, Festival Nacional del Humor Porque no me quiero en risa Teatros Karl Marx, Mella, Raquel Revuelta, Bertolt Brecht y Adolfo Yauradó En la Sala Villena de la UNIAC, evento teórico del 2 al 4 de julio Que yo quisiera invitarte Festival Nacional del Humor, dedicado a la música y al béisbol Del primero al 8 de julio, Aquelarre 2018 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gracios! ¡Uy! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 ¡Ponte la chacrata que nos vamos de fiesta! 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 ¡Cuadragésima semana de la cultura en Centro Habana, del 4 al 10 de julio 2018!